Ella a manejar me dejó, se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más, del pino Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar Chacanito, chacanita Chacanito, chacanita Chacanito, chacanito Tu anhelitas lo que necesitas, dale gata, dale muñequita Yo suaita, soy tu mamacita, dale gata, dale muñequita Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chacanita pegando fogo, é tezumor, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Yo me puse el chorla jordanelo, pa moverlo como é Chulo, chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Everybody looks to their lips Everybody looks to their rights Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world Oh, 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 oh Ella a manejar me dejó, se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor Yo estoy con el crew y nos fumamos dos o tres, bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé, uh, hacemos el doogie, hacemos el wigiridi, uh, ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Quiero ser casita que está Tra, 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 se pusieron bien locas moviendo las nalgas Tra, 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 caliente, quiero que lo mandan las chicas independientes Vuelto, boom, ha, de frente Ma' yo te imagino veinte voces diferentes Y tú también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que eres cual la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Vamos todos a bailar el Aram Sam Sam Ego a tu pared, yo voy a acabar contigo ¡Oy! Dice, lesson, money, testimony Go to follow, 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 you gotta go Dice, good news, diet, plenty, money They got a mic, turn to a million, then we are rich, that's just our team So nice, we're not to get the dough, no way, I want to fuck your head home, no way Ahí lo pasé a la discoteca Y yo me le pego, yo me pega, cuando se baja lo chocalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca ¡Ay! ¡Uh! Me voy a borrándote, acabándote, lo voy a borrándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la cena Baila morena, baila morena Dale moena, vámonos a fuego Cuando me estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo en la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Como la pobola, me sumo marizo Oigo que sale desde dentro de mí Ya, a manejarme dejo Que se va a seguir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!